y los javares al ataque con un frígute que toca hacia el medio júnior pérez con la filtración está el descuento acá viene a maya la quiso hacer solito era para más esta de los javares mira mira se le mostraba aquí le dice es información que le brindamos a gastar y esos son los peligros de a esa información que le brindamos bien el arquero este jugador que es veloz y ahora filtran el balón para isaac acuña cuidado porque se puede ser buena acá se viene y saca acuña sigue acuña remate ya allá están tratando de tocar el corrimiento con todo es información se viene el caballón allá está el caballón el caballón son varios los jugadores que se han resbalado en el partido atención se animó el cubano el palo la pelota que picaba levantado a las manos a maya el árbitro dice que no hubo desviación finalmente que golazo le iba a salir a este señor sus servicios ya cerca está el mollo acá viene el centro el primer palo el cabezazo gol 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 de los jaguares santa lucía que gana en el primer palo y llega el cubano a cerrar en el segundo se queda toda la defensa de comunicaciones ya a los 30 minutos de partido